Aquí está la gráfica en donde se ve al Ministro de Comunicación y Estrategia, el Dr. Milton Benítez. Aquí está. Información de última hora. La televisora Telemundo y su corresponsal en Texas tuvo acceso a una lista secreta de la DHS que identifica al actual Ministro de Xiomara Castro Sarmiento, el Dr. Milton Ávila Benítez no como periodista, sino como un criminal, criminal de altos vuelos. Así, estoy hablando del Dr. Milton Ávila Benítez, el Ministro. Yo no estoy hablando con un animal ni con un perro, estoy hablando con el Ministro de Comunicación y Estrategia, don Milton Ávila Benítez. Yo no sé si a él le dicen perro, yo no sé si él es el perro amarillo, no me interesa. Estoy hablando del Ministro de Comunicación y Estrategia de Xiomara Castro Sarmiento que aparece así en una lista oficial del gobierno de los Estados Unidos que investiga el FBI, la DEA y todas las instituciones de migración. El Departamento de Estado investiga a esta persona que podría estar lindando con actos criminales, delincuenciales, internacionales. Según Telemundo, que tuvo acceso a la lista secreta de DHS. DHS es Departamento de Seguridad Nacional. Al descubierto que el Ministro de Comunicaciones y Estrategias del régimen castrista, celayista, está identificado como delincuente en los Estados Unidos. Escuchemos, adelante. Estamos hablando de Milton Benítez, quien se describe como un periodista que vive en Honduras. Estamos hablando de Milton Benítez, quien se describe como un periodista que vive en Honduras. La misma fuente que nos hizo llegar la lista secreta nos entregó un documento en el que el Departamento de Seguridad Nacional le pide a sus agentes que cuestionen a las fuentes de información disponibles. Cabe destacar que los documentos que nosotros escribimos en exclusiva a Milton Benítez es identificado como un organizador y no como periodista. Atención al descubierto que el Ministro Asesor de Comunicación y Estrategia del Gobierno, castrista, celayista, Milton Benítez, está en lista negra de los Estados Unidos. Ahí está el titular de la prensa internacional o nacional. Ahí está un periodista que se llama Adri Melwex. Milton Benítez. Perdón, Melvin, ¿verdad? Adri Melwex. ¿Pero qué? ¿Cuál es el titular? Ahí está. ¿Cuál es el titular? Ah, Milton Benítez en la lista negra de DHS de Estados Unidos. Ahí déjenlo, pues. Ese es el ministro. Estoy hablando del ministro de Comunicación y Estrategia. No de ningún payaso, no de ningún perro, no de ningún Facebook. Es el ministro de Comunicación y Estrategia. Por eso es que Xiomara quiere bajar de 14 de los muertos a 5 muertos. Es un alto funcionario del gobierno. Ahí está, ahí está. Y con ella, miren. Ahí está con ella. Con ella. Ahí está con ella, ven. Para los que entienden, estoy hablando del ministro de Comunicación y Estrategia. No me estoy refiriendo a ningún animal, ni toro, ni vaca, ni buey, ni gato, ni perro. Estoy hablando del ministro de Comunicación y Estrategia. Dice Estados Unidos que está implicado. Y aquí está la internet hablando. Mire, Milton Benítez en la lista negra de la DHS. El ministro de Comunicación y Estrategia va a ir extraditado. Lo van a llevar en chachado. Y lo que yo digo aquí, se cumple porque se cumple. Ahí está. Por eso no ha querido utilizar el apellido Ávila. Claro, para confundir. Para confundir. No, no, no. Y aquí estamos no emplazando. Porque nosotros estamos informando. El gobierno debe llamar en un comunicado, en cadena o en conferencia de prensa, qué vínculos tiene con el crimen el ministro de Xiomara. Punto. Ya dijo la embajadora de los Estados Unidos que andan detrás de él. Sí. Detrás de los coyotes. Así es. Detrás de los que han participado de manera directa. Y es un texto de extradición. Lo van a extraditar. Sí. No, ese va a fío. Y él es ministro de doña Xiomara. Tiene que responder el ministro. Que no responde el perro. Que responde el ministro. Gracias.